Tendrán que investigar y deslindar responsabilidades. Lamentablemente, el exceso de velocidad es la causa principal de la mayoría de los accidentes automovilísticos. El exceso de velocidad combinado con el consumo de alcohol son las principales causas de accidentes automovilísticos. Reconoció la Fundación Los Amigos de Yoshu, ubicada en la Riviera Veracruzana del municipio de Alvarado. Se trata de la Asociación Civil Especializada en Atención Prehospitalaria y que es el primer punto de contacto en los casos de siniestros en esta zona. El organismo precisó que aun cuando el número de servicios por accidentes automovilísticos han disminuido en relación con el año anterior, este año se ha registrado mayor impacto en la gravedad de los mismos. El nivel de gravedad que hemos tenido en este año ha sido el factor diferencial. Ejemplo, hoy por hoy podemos hablar de que los accidentes son automovilísticos más fuertes, El pasado mes de octubre los amigos de Yoshu contabilizaron 24 servicios de atención prehospitalaria. Los accidentes automovilísticos con mayor gravedad se registran mayormente durante la madrugada, los fines de semana. La madrugada y fines de semana, viernes por la noche, sábado, este, que son los días que la gente a veces, pues son sus días de esparcimiento. Es la combinación, te digo, perfecta, alcohol, velocidad, teléfono, ¿no? Este, el más reciente fueron dos jovencitas y sí, es alcohol y velocidad, ¿no? La Fundación Amigos de Yoshu registró 398 atenciones prehospitalarias de todo tipo durante el 2018. El 74% fueron por accidentes automovilísticos. Felipe Zamudio, camarógrafo José Luis Rojalmontal, Buenoticeros Televisa.